Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Acompañamos a los jóvenes y bateños que recibieron su título de bachiller académico en instituciones públicas del municipio. En diferentes lugares se llevaron a cabo las ceremonias de promoción. Más de 350 jóvenes y bateños recibieron su grado como bachilleros académicos de las distintas instituciones oficiales del municipio. En diferentes escenarios se desarrollaron las ceremonias de graduación que acreditaron a los estudiantes y bateños. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez acompañó a los graduandos en cada una de las ceremonias, destacando el esfuerzo tanto de las familias como de los estudiantes e invitándolos a aprovechar las oportunidades que tiene el municipio en cuanto a educación superior a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad Minuto de Dios y la Universidad del Tolima. Sí, hay varios programas. Inicialmente aprovechemos la Universidad del Tolima, que tiene asiento acá en el municipio de Sibaté. Aprovechar el SENA. El SENA hoy lo he dicho, el 85% de los muchachos no son de Sibaté. Hoy una empresa nos está pidiendo gente egresada del SENA y con tristeza de 800 hojas de vida clasificaron 30 no más. Esperamos que la gente aproveche estas oportunidades, que aproveche los programas de 4 por una mejor opción de vida, donde el municipio aporta el 25%, el departamento otro 25%, el ICT es otro 25% para un 75%, donde el alumno solamente aporta el 25%, que aprovechemos los distintos programas que el ICT es hoy tiene, no solamente en la parte de carreras profesionales, sino algunas carreras, algunos posgrados en el exterior. Es importante que los sibateños aprovechemos todas estas oportunidades. En el Coliseo de los Deportes Sibua, se dio a cabo la ceremonia de graduación de los cerca de 170 estudiantes de las dos jornadas de la Institución Educativa Departamental General Santander. La rectora de la Institución, Sandra Córdoba, destacó el nivel académico de esta promoción. Sí, es un día que nos llena de regocijo y felicidad la Institución General Santander. Estamos proclamando 168 bachilleres, tanto de la jornada diurna como de la jornada nocturna. Entonces, es un motivo de alegría para toda nuestra comunidad educativa. Bueno, pues una inicial muy elevada que tenemos es que ganamos el 50% de las becas que otorga el municipio por los buenos resultados en la prueba IFES 2012. Esperamos que estos jóvenes logren culminar sus estudios profesionales utilizando este importante proyecto que tiene el municipio. El alcalde hizo un completo recorrido por cada una de las instituciones para acompañar a los nuevos bachilleres. Es así como estuvo con los estudiantes de Romeral, Pablo Neruda, San Benito, San Miguel y la Institución Educativa Departamental General Santander. Sí, aprovecho la oportunidad para nuevamente felicitar a todos los muchachos que en este año 2012 han obtenido subtítulos como bachilleres a los 18 alumnos de Romeral, a los 25 de la Institución Educativa San Benito, a los 68 de la Institución Educativa del Barrio Pablo Neruda, a los 25 de San Miguel, a los más de 180 de la Institución Educativa General Santander. Decirles que un paso más que se da en toda la trayectoria de su proyecto de vida y que ojalá sea el inicio de esos nuevos proyectos donde nosotros podamos en corto plazo obtener de ellos los nuevos médicos, los nuevos abogados, los nuevos ingenieros, arquitectos, odontólogos, etc. a los nuevos tecnólogos que aprovechen las oportunidades que el ser bachiller es bueno siempre y cuando continuemos con una carrera profesional o tecnológica. De lo contrario, pues hemos perdido ese gran impulso que se ha hecho. Entonces, invitarlos a ellos y ojalá de verdad el Dios Todopoderoso los ilumine a los padres de familia por ese gran esfuerzo que hicieron para que sus hijos hoy sean bachilleros.